Saltan las alarmas tras pillar a Antonio David Flores de nuevo en los juzgados. Antonio David Flores es de Rocío Carrasco y sigue con problemas judiciales y ha tenido que personarse de nuevo este miércoles. Días después de haber sido expulsado de GHB7, Antonio David Flores sigue siendo noticia. Esta vez lo ha sido porque ha tenido que volver a presentarse este mismo miércoles en los juzgados de Alcobendas. Lo ha hecho en compañía de su abogado. Tanto a la entrada como a la salida del recinto, el ex de Rocío Carrasco se ha mostrado tranquilo. Incluso ha atendido a algunos seguidores que querían saludarle y preguntarle por su paso por la casa de Guadaliz de la Sierra. Antonio David no ha querido explicar a los medios los motivos por los que ha tenido que personarse de nuevo en los juzgados. Había mucha expectación por saber cuál podría ser el motivo. Y más después de que en los últimos años sean frecuentes sus visitas al juzgado. Después de unas cuentas de mandas interpuestas por su exmujer Rocío Carrasco. La última de ellas fue interpuesta cuando Antonio David aún se encontraba en la casa de Guadaliz. Según se ha podido saber, el exconcursante debía presentarse para depositar una fianza de 80.000 euros. Que la jueza ha fijado para antes del juicio por alzamiento de bienes que aún tiene pendiente. Pues bien, esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.